Tenés que estar, si vais a estar disponible, no solamente decir que sí, o sea, tenés que estar disponible como para la estatura del cargo, para hacerte cargo de gobernar, si la gente tiene muchas expectativas, la está pasando mal, hay que tener una propuesta económica, resolver problemas de narcotráfico, violencia, la bravucanía, o sea, yo creo que puedo hacer una propuesta sanitaria con el equipo que tengo, porque es un equipo potente, pero yo creo que ya yo no tengo un equipo como para gobernar un país, o sea, iría puro a jugar jugo e intentar como administrar. Gracias por ver el video.